¡Hola mis corazones! Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es un muy bonito día, hoy es miércoles y ¿cómo están todos por ahí en sus casitas? ¿Cómo la están pasando hoy este día tan caloroso? Estamos a 95 y pues aquí andamos, venimos a Target porque voy a tratar de encontrar un outfit o una ropita bonita que me guste para usarla en mi cumpleaños. Vamos a ver si la puedo encontrar y bueno pues aquí yo ando con mis niños, allá están Brandon, Diego y Gael acá atrás. Y bueno pues vamos a empezar con la búsqueda de un vestido o a ver qué puedo encontrar ahí en Target y pues si no me voy a poner algo de lo que ya tengo. Estaba hable y hable y qué creen, no estaba grabando. Ya se me olvidó todo lo que dije. Están todos por allá en sus ciudades, aquí en la mía está a 95 de calor, está haciendo mucho calor. Cuéntame si por allá en su ciudad también está haciendo mucho calor. Y vengo a Target porque necesito buscar unas cositas para el bebé y otras para mí. Creo que a Gael ya le estaban empezando a salir los dientes porque babea mucho y se mete mucho las manitas a la boca y como que se rasca las sencillas. Y pues quiero ver si le encuentro algo para quitarle pues ese dolor o comezón que él siente. Yo no sé qué pueda usar. Cuéntenme ustedes si saben qué puedo usar porque con los otros dos niños mayores no tuve ese problema. Pero con Gael sí lo estoy teniendo y ya apenas va a cumplir tres meses y creo que ya le van a salir, va a salir su primer diendito, no sé. Y bueno pues, bienvenidos. No sé si ya les había dicho bienvenidos a este video. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que le des like y compartas este video. Me ayudarías mucho si compartes este video. Y bueno pues, vamos a darle, vamos a entrar a la tienda a ver si encuentro lo que ando buscando. Quiero buscar un vestido para usar en mi cumpleaños. Ojalá lo encuentre porque si no, no sé qué voy a hacer, qué me voy a poner. Y no quiero andar buscando tampoco de tienda en tienda. Con esos calores y con tres niños es muy difícil andar buscando ropa y a ver, a ver qué encuentro. Y bueno pues, entonces acompáñenme. Ya venimos aquí, miren. Miren, les voy a enseñar la nueva imagen de Target. Antes estaba pintada de rojo. Antes estaba pintada de rojo y ahora está pintada de café. Esa es la nueva imagen de Target. Que me gustaba más cuando estaba pintada de rojo. Se miraba más moderna. Miren, lo que me gusta en Target es que aquí hay muchos rompers bien bonitos. Miren este. Es de pantalón. Me voy a estar midiendo algunos en el vestidor y se los voy a estar mostrando. Y ustedes me van a ayudar a... Bueno, no me van a ayudar a escoger porque para cuando yo ya... Cuando suba este video ya voy a haber comprado el vestido. Pero van a adivinar cuál es el que me voy a comprar. Miren este. También es de pantalón. También es de pantalón. Este es un vestido. Este, ¿qué es? También es un vestido. Este también es vestido. Muy frescos y muy bonitos. Este también es vestido. Por acá, miren, así es como se ven en el maniquí. ¿Quieres? Les muestro. Se me hace este bien fresco, bien bonito, miren. Qué bonito. Y acá hay más vestidos floreaditos. Este es uno cortito. Este azul también. Este verde. Y por acá hay unos amarillos. Bueno, ya estoy aquí en los probadores. Tengo que hacer esto rápido porque luego bebé va a empezar a llorar y ya no me va a dejar buscar. Y este es el outfit que traigo hoy. Traigo estos tenis blancos con este vestido. Porque estoy haciendo mucha calor afuera, como ya les dije. Y así me siento bien fresquecita. Y bueno, ya aquí me voy a medir los vestiditos. Ahorita les voy a mostrar para que me ayuden a decidir. Y bueno, este es el primer outfit. Este es de pantalón y blusa, como un crop top. Y es así. Nada más que aquí abajo pues traigo mi faja. Pero obviamente no me la voy a poner con faja. Y así es como se mira. La blusa es talla small y el pantalón es mediano. Y así se mira. Bueno, déjenme acerco. Nada más que con unos zapatos de plataforma. No sé si medirme el pantalón mediano porque siento que me queda muy grande. Digo, el small porque siento que me queda muy grande. Yo sé que así estos van así sueltos, pero lo siento muy muy grande. Y pues así se mira. Sí, siento que está muy grande este pantalón. Pero sí me gusta este outfit. ¿Qué piensan ustedes? Me voy a medir el pantalón small para ver cómo se me ve. Miren, este es el outfit número 2. Nada más que yo no sé por qué agarré tallas medianas. Y me están quedando bien grandes. Yo soy talla mediana. Parezco que estoy embarazada con este. Miren. Está muy grande de aquí. También me gusta, pero está muy grande. Voy a tener que salir y agarrar otra talla más chiquita. Miren, pero así se ve. Con otros zapatos, claro. Pero... No sé, voy a tener que ir por otra talla. Porque lo siento muy grande. Ok, este es el outfit número 3. Y este es un straple. Un bumper. Y así es como se ve. También me gusta mucho. Pero otra vez. También lo agarré en talla mediana. Y también lo siento muy muy grande. Yo no sé qué. Si vienen muy grandes. O yo adelgacé. No sé. Pero ahí está. También es pantalón. Se me hace muy bonito. Tiene bolsitas, miren. Bien a gusto. Como para ir a la playa. Ir a cenar en la playa. Espero que mi esposito me lleve a cenar en la playa. Para mi cumpleaños. Para poderme poner este vestidazo. Ya, pero está muy bonito, miren. Con unas fotos así. No, pero a mí me gustó este. No sé por qué me gustó este pantalón con la... Con el top. Nada más que no traje pantalón talla. Ese voy a salir y voy a traerlo. Y a ver cómo se me ve. Pero este también me gusta. No estará muy floreado. Muy... Como muy... Exagerado. No sé. Muy... Muy amarillo. Díganme qué piensan. Miren, este es el outfit número 4. Y este sí es un vestido. Pero ya siento que se puede traspasar el color, miren. Ahí se ve el color negro. Y eso es un vestido largo. Y tiene una abertura ahí abajo. Y por acá tiene otra. Y por atrás... Ay, no se alcanza a ver. Pero también me queda grande de aquí. Pero este se me hace como más sencillito como para... No sé. Un día cualquiera. ¿Qué piensan? Déjamelo saber ahí en los comentarios. ¿Cuál les gusta? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Cuál creen que me voy a llevar? Díganmelo. Y ya... Ya me cambié. Ya me puse mi ropa. Ya me medí los outfits. Y... No me convencieron mucho, 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 mucho. Voy a seguir buscando. Y... Si me queda bien el... La talla S del panel que me medí primero. Creo que se me voy a llevar. Y pues sí. Ya estoy lista. Voy a seguir con mis compras. Nos vemos en ratito. Miren, ya ando aquí en la ropa de los bebés. Y miren este. Tiene un gorrito. Que tiene estas orejitas. Y una colita. Qué hermoso. Oh. Este que dice... Back to business. Venden cosas muy bonitas. No sé si le quede a mi bebé este. Ya está bien grande. Yo creo que de 6 a 9 ya. Ya le queda. Miren este. Con su short. Y... Oh my god. Oh my god. Miren este. Este vestido. Oh. Y con su chavarrita. Oh my goodness. Pido lo que pidió el enfrente de mí. Hi, welcome to the girl. My name is ma'am. Hi, can I get a medium vanilla iced coffee? Okay. Medium? ¿Pero? Sí, eso es todo. No, eso es todo. Gracias. No, ese video lo voy a hacer con mi amores. Con mi amores. Ok, ya salí de Target. Y quiero que ustedes pongan abajo en los comentarios cuál vestido creen que me compré. El primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Póngale allí y vamos a ver cuál es el que me compré. A ver si le atinan. Ahorita vine a comprarme un café helado aquí en McDonald's porque está haciendo muchísima calor. Ya estamos a 102 de temperatura. Ahí las veo. ¡Veo! 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 más que alguien y al amanecer te va a lastimar y es un vago creado por el mar que no sabe creer fue el de aquel que cuida tu cielo con tu espada y con su corazón